Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no me conocéis, soy DarnovaBlaze y en este vídeo vamos a hablar del protagonista de la película de Halloween, de Michael Myers, y en quién se basaron para hacer esa historia. Como ya os he comentado a la introducción del vídeo, os comento lo que es el personaje Michael Myers, está inspirado en un terrorífico personaje llamado Ed Kane, que en este caso vivió entre los años 40 y 50, donde hizo lo que son todos sus crímenes y demás. ¿De acuerdo? Que os comento. En este caso, este personaje, Ed Kane, que os voy a ir dejando imágenes por aquí del personaje, era hijo de un alcohólico y de una madre que era fanática religiosa. Para empezar, tenemos un problema. Ya como os digo, Ed Kane fue muy conocido, lo que es en este caso, en esa época, porque cuando mataba a sus víctimas, las decapitaba, les arrancaba la piel y se hacía máscaras y prendas de ropa. Básicamente, lo que tenía un gran surtido de ropa hecha con carne humana. La verdad que estaba en contra de que se hiciera ropa con piel de animal. Aparte de inspirar películas como lo que son Halloween, este personaje, Ed Kane, ha inspirado también películas como Psicosis, también hacía, sobre todo, el de la matanza de Texas, que es Laser Face, también fue inspirado lo que es en este personaje. Y ya como os digo, ha sido un asesino en serie bastante conocido por eso mismo, que en este caso, cuando vemos las películas, no nos imaginamos o creemos que son basados en la imaginación del director, del guionista, pero no. Estaban basados en un personaje que ha existido, que en este caso, como ya os digo, es Ed Kane. Ahora vamos a la raíz del problema. ¿Cómo puede ser que este granjero, con la enfermedad de la esquizofrenia, se haya hecho un icono cultural, lo que es en el cine, del terror o del miedo? A eso vamos y a continuación os lo voy explicando. Este personaje era conocido con el nombre del carnicero de Plainfield, que fue donde se mudó con su madre y su hermano, ya que es en el momento que su madre se separó de la pareja que tenía en ese momento. Aquí fue donde se dio a conocer, ¿por qué? Porque fue donde empezó a cometer todos los crímenes que han ocurrido con respecto al personaje, con respecto a lo que es el carnicero de Plainfield. Como ya os digo, el padre de Ed Kane, su padre era borracho y en este caso tenía una tienda de comestibles, lo que es en la cross, que es donde vivían y donde nació este protagonista. O sea, ¿qué suma que este personaje se volviera este tipo de personas, o sea, se volviera lo que es un psicópata, un asesino en serie? Pues que su madre, lo que es Augusta, era una fanática de la religión, que le temía lo que es a Dios. Y entonces pensaron que la ciudad de la cross era la ciudad del pecado, por el tema de mujeres, por el tema de todo lo que había en esa ciudad, que iba a provocar que fueran condenados al infierno en vez de que Dios estuviera con ellos. Después de esto, lo que es cuando su madre pensaba que la cross era una ciudad del pecado, decidieron lo que es mudarse a lo que es al poblado de Plainfield. Que en este caso, en ese poblado, fue donde Ed Kane cosechó la relación amor-odio que tenía con su madre. Cosa que hizo que se forjara bastante lo que es la historia de este personaje o de este asesino en serie. Hay muchas teorías de este personaje que decían que era muy bueno en el colegio, que estudiaba, que tal, pero no. Sus vecinos dicen que esta persona no ha llegado ni al séptimo grado, por lo tanto, en este caso, cuando murió lo que es su padre, a la corta edad de que él tenía muy corta edad, tuvo que dejar los estudios o dejó los estudios para dedicarse lo que es a la granja y a criar lo que es la granja. Pero en este caso ya dicen que era una persona muy suya, era una persona muy cerrada, y en este caso muchas teorías avalan... a este tipo de personas, pero como ya decimos, centrémonos en lo que hizo, y probablemente no se estén equivocando a decir que era una persona cerrada y que era muy raro y no quería nada con nadie. Aunque a veces también decía que cuando empezó a tener más edad, él se comunicaba más con lo que son los niños que con los adultos. Lo detectaron y dijeron que era como un raro, una persona rara y inofensiva, que en este caso se estaban equivocando bastante. El primer asesinato que cometió Happy Game fue por parte de su hermano, Henry, que en este caso en 1944, 4 años después de haberse mudado a la granja, se provocó lo que es un incendio, y los bomberos y tal, cuando empezaron a apagarlo y a buscar si había alguien herido o tal, fue allí donde lo encontraron. Que en este caso, la primera víctima del carnicero de Plainfield fue su propio hermano, aquí fue donde empezó todo. En 1945, lo que es su madre fue cuando falleció, que en este caso, por medio de una parálisis, la mujer ahí se quedó. Esa fue la única forma de que Ed Game perdiera la relación que él tenía con lo que es la cordura, por lo tanto, ahí fue donde se desató. ¿Cuál fue la sorpresa de la policía cuando, años después, apareció por lo que es la casa de Ed Game, por lo que es la granja, que se encontró la cabeza de la madre metida en una bolsa? Esto a lo mejor en el siglo XXI, como estamos ahora mismo, se hubiera podido detectar muy, muy, muy fácilmente y muy pronto, y se hubiera cogido al criminal lo que es el momento, en horas. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de los años 50, ahí había menos recursos para poder hacer investigaciones, pero en este caso, como ya os he dicho, cuando llegó la policía, años después de que esa mujer muriera, se encontró la cabeza de esa mujer metida en una bolsa. Pocos años después, y un poco después de encontrar lo que es la cabeza de su madre, hicieron una investigación de lo que es la granja, y allí encontraron muchísimas partes de cuerpos humanos, brazos, piernas, también tenía un cadáver colgado, en plan como un jamón, y en este caso, lo que hicieron con Ed fue llevarlo a la policía. ¿Qué ocurrió cuando lo llevaron a la policía? Bueno, pues un poco cómico, pero delante del cuerpo de una de las personas que había asesinado, Ed pidió que le dieran una tarta de queso, y Ed delante de ese cuerpo empezó a comer mierda como era su cuerpo, normal. Estaba acostumbrado a tenerlo allí. También en su granja encontraron la basura de casi 10 años de acumulación, y aparte muchísimas pieles hechas en ropa. O sea, había una cadena para abrocharse, lo que es un cinturón, hecho con piel humana, y que en este caso, ahí estaba en su casa. Se había dedicado a hacer ropa con pieles humanas. Aparte, después de hacer la confesión, lo que es el asesino en serie que estamos hablando, Ed Gein, también confesaba de que, aparte de los crímenes que había tenido, desde que su madre murió, iba al cementerio, o lo que es por las noches, y veía los nombres de a quién iban a enterrar antes. ¿Para qué? Para profanar esas tumbas de mujeres y ir arrancando partes de los cuerpos. En este caso confesó que había estado posando sus genitales sobre genitales que le había cortado a mujeres que habían muerto y habían enterrado. Menos más que lo veían inofensivo. Llegan a haberlo visto con mala leche y no vean. Cuando lo capturaron y estaba en prisión, le hicieron un análisis psiquiátrico para detectar que tenía esquizofrenia con posibilidad de alucinaciones. Comentario que dijo Ed Gein en una de las... a lo que es a la policía. Os leo textualmente. Él se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. O sea que, aparte de todo esto, tenía también todo lo cristiano o religioso que le había estado dando su madre desde que era pequeño. Antes de todo, lo metieron en... no estuvo en la cárcel, sino estuvo en un hospital psiquiátrico en el que estuvo hasta los 77 años, que murió de un paro cardíaco. Lo que es la policía lo enterró justamente a lo de su madre, a lo de Augusta. ¿Qué pasa? Que de este ser había muchos fanáticos. Y entonces, por lo que descubrieron un día, desapareció lo que es la lápida de Ed. Que poco después, la policía volvió a encontrarla. Pero en vez de ponerla en el cementerio, se la llevaron a la comisaría. Y en este caso, en el cementerio de Plainfield, se puede detectar bastante bien lo que es la tumba de este asesino. Por las cartas que le dejan sus fanáticos. Si nos damos cuenta, las películas que están inspiradas en este personaje, como por ejemplo, la matanza de Texas. Lo que es con las máscaras de piel, los cuerpos allí colgados, los cuerpos desmembrados, los miembros de los cuerpos allí también en lo que es la granja. Estaba bastante basado en lo que es esa historia. Al igual que tenemos también la película de Psicosis. Que en este caso tenemos a ese personaje que quería tener a su madre. Y él lo que hacía era pasarse, se pasaba por su madre y también la tenía allí sentada en una mecedora. Si os dais cuenta, Michael Myers, que es en este caso el protagonista o el asesino de la película de Halloween. Tiene también bastante parecido a lo que es Ed Game. ¿Se han basado en estas historias? Pues sí. La verdad es que la han adaptado bastante bien a la versión cinematográfica. Pero ya os digo, la historia de Ed Game os la voy a dejar a continuación por aquí abajo. Para que podáis leer más, o sea si os interesa. Podéis entrar en la página, podéis mirarlo más detenidamente y leeros todo lo que es la historia de este personaje. Porque la verdad que, aunque haya sido un asesino en serie, todo, pero es un comportamiento bastante grotesco. A la hora de, sobre todo de la representación de las fotos que hay sobre él y tal. Yo os he ido dejando por aquí fotos para que las podíais ir viendo también. Pero en este caso, como ya os digo, os dejo aquí abajo lo que es información sobre este tema. Y bien, ¿qué me decís? ¿Quién ha estado ya para ver la película, la última película de Halloween? En este caso, yo voy a ir a verla. Después de verla voy a hacer lo mismo que he hecho con el Enderman. Voy a hacer lo que es la crítica de la película. Todavía no la he visto, esta sí voy a ir a ver las cines. Y espero que esté mejor que las del Enderman. Por lo tanto, me han dicho que está bastante bien. O sea, los amigos míos que ya han ido a verla me han dicho que está muy, 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 pero que muy bien. Y con esto terminamos con este vídeo. Que ya, como os digo, espero que podáis ir a ver lo que es el último estreno que tenemos de Halloween. Que es la noche de Halloween. Que en este caso se basa en la historia de Michael Myers y como creo que es como termina. Ya os iré contando lo que es la siguiente crítica. Y también os tengo preparado unos gameplays que estoy preparando. Lo que es con GTA, Netflix, con diferentes juegos para también ir subiéndolo al canal. Para que vayamos ampliando lo que es el tipo de contenido que vamos subiendo. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en este corto periodo de tiempo. Y espero que os haya gustado. Darle a like, dejaros un comentario y suscribiros. Que paséis buen día.